Hola gente, espero estén excelentes y bienvenidos una vez más a The Oaken Show. Seguimos intentando descifrar la identidad del canal, pero hay un contenido que parece gustarle a ustedes y a extraños del algoritmo de YouTube. Los documentales. Entonces, gente, no sean malitos, dejen un comentario recomendándonos sus documentales favoritos o los que odian, ya sean viejos, nuevos, de eso nos encargamos nosotros. Solo dejen un comentario para que veamos más de lo que les gusta. Ya para no quitarles más tiempo, les dejo la reseña de la nueva tendencia de Netflix, Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Y estoy seguro que se están preguntando, Roble, ¿de qué trata este nuevo y llamativo documental? Bueno, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, ocurrió algo que cambiaría para siempre la forma en la que este país ve un crimen. En el 2002, dentro de un country club llamado Carmel, vivían Carlos Carrascosa y su esposa María Marta García Belsunzi. Este country club era conocido por ser el hogar de gente poderosa y rica. Es un lugar hermoso, tranquilo y sin duda lleno de lujos. El 27 de octubre, después de un clásico entre el River y el Boca Juniors y un partido de tenis frustrado por la lluvia, María Marta se retiró para su casa para bañarse y esperar una masajista. El acto siguiente es que encuentran a María Marta muerta en el piso de su baño y mucho, mucho después nos enteramos que no fue un accidente, sino cinco balazos en la cabeza. Y sí, sé lo que están pensando, ¿cómo no te das cuenta que alguien tiene cinco disparos en la cabeza? Y bueno, esa duda continúa sorprendiendo a todos nosotros 18 años después del crimen. Y es que esto es lo extraño del caso García Belsunzi, es una con muchas dudas y muchos misterios y puede ser hasta abrumador conocer todos estos datos. Desde el primer segundo en que María Marta cayó el piso, las cosas no cuadraban. Los testimonios de sus familiares son muy sospechosos, la autoridad hizo reportes muy flojos y probablemente manipulados. Y en general puedes describir este caso con una palabra y eso es caos. El caso, por supuesto, explotó y hasta el día de hoy continúa generando y generando teorías, conspiraciones, acusaciones y un aim it. Los entrevistados se dividen en tres. Primero, los periodistas muy conocedores del caso que nos muestran un lado mucho más imparcial y de datos que siempre es apreciable. Segundo, la familia Belsunzi y el esposo de María Marta. Esto no es un spoiler porque pasó hace 18 años, pero ellos fueron los principales sospechosos, por lo que sus entrevistas eran importantísimas y cruciales para este documental. Y el tercer ángulo, el del fiscal del caso, Diego Molina Pico, básicamente el enemigo número uno de la familia Belsunzi y bueno, nos da la perspectiva de la autoridad dentro del caso. El tema con las entrevistas de este documental es que entre más te pones a pensar en ellas y las palabras que dijeron los entrevistados, es mucho más difícil continuar creyéndoles a cualquiera de ellos. Todo este caso es muy sospechoso. Yo soy una de esas personas que todavía no tiene muy claro de quién pudo haber sido, cómo sucedió. Pero hay personas en el Internet, en Argentina y en todo el mundo que tienen muy clarito y dominan o parecen dominar saber quién mató a María Marta. En mi caso, estas entrevistas no lograron que pudiera hacerme una idea concreta en mi cabeza, pero sí lograron que desconfiara de absolutamente todos. Considero que el director Alejandro Cartman hizo un buen trabajo quedándose imparcial en el asunto y nos permite a nosotros crear nuestras propias ideas y teorías. Manejó bien a sus entrevistados y considero esa imparcialidad lo más sólido de todo el documental. Y bueno, como ya lo había dicho antes, su producción es de Netflix y esto se nota. Una vez más, y como es tendencia, se usaron muchas tomadas de drones en el documental, demasiadas para mi gusto, pero nadie puede negar que se ven muy bien. Sí siento que las entrevistas son un poco estáticas, pero por lo menos logran sentirse personales, especialmente las entrevistas con los familiares. A lo largo del documental vamos a ver muchas evidencias físicas, videos de noticieros, videos del juicio y considero que se debieron haber utilizado mucho más estos materiales. Oakenfam seguro ya lo lieron, pero Carmel, quien mató a María Marta, no es un documental perfecto. No me gustaron para nada las recreaciones dramáticas que decidieron grabar. Entiendo para qué están ahí, es para que nos demos una mejor idea de las teorías que nos están poniendo. Pero sinceramente también creo que están altamente dramatizadas, algo que no tolero en un documental y también creo que algunos van a considerarlas de mal gusto. Hay una en particular que es la escena del final del documental que todavía no entiendo por qué está ahí, simplemente no aporta para nada. Y la neta, la neta, tengo dos quejas más sobre el documental de Carmel. Hay una entrevista que falta, pero entiendo por qué no la consiguieron. Es de uno de los sospechosos del caso, es un hombre bastante agresivo, pero creo que si por lo menos hubieran logrado hablar con el abogado, hubiera saciado esta parte informativa que era necesaria para el documental. Y lo otro es que la verdad tiene un ritmo bastante extraño y no dudo que algunos de ustedes se van a aburrir. Requiere que recuerdes muchos nombres, fechas, horas, puede ser muy confuso y hasta cierto punto lento. Entonces, sin duda, esto fue algo donde no le atinaron. Mi calificación para Carmel, quien mató a María Marta, es un sólido y no tan espectacular 7. No considero que este sea un gran documental de crimen, pero sin duda sí es uno interesante y que logra hacer ciertas cosas bien. Siempre es llamativo conocer casos de todos los países y claramente este es uno importantísimo para la Argentina. Entonces, conocer e informarnos de él nunca nos va a sobrar. Gente, si ya llegaron hasta este punto del video por algo será, entonces denle amor al video, un like, un comento, un share, lo que sea. Y no olviden dejarnos un comentario con los documentales que le gustaría que reseñáramos o que habláramos de ellos. Amamos hacer videos para ustedes, espero hayan disfrutado este y nos vemos en el siguiente Oaken Show.